Los diputados colorados dilatan el juicio político al Ejecutivo y dejaron este miércoles sin cuoro en la sesión ordinaria. Pasada las 10 y 30 de la mañana, finalmente se inició la sesión extraordinaria, pero con la advertencia de que no se debía hablar del juicio político. Condicionaron, van a venir si no hablamos del juicio político. No ves que no hay ninguno. La primera persona que se levante y hable del juicio político, ellos se retiran y se van. Los cartistas hoy están soberbios y con tono firme. El líder de la bancada de Honor Colorado dijo que serán ellos quienes van a determinar en qué momento se tratará el tema juicio político en diputados. Porque hoy metieron en el juicio político colegas del Partido Liberal, colegas del Encuentro, colegas de Pacha Querida, que por una razón del destino cambiaron de posición, nosotros tenemos que tratar ya hoy. Claro, y tratar y rechazar si es el apunturador. No se puede, nosotros vamos a determinar cuándo tratar. En los curules de 32 legisladores de partidos liberales, Encuentro Nacional y de Agamos, se colocaron carteles en los que se pide juicio político ya. La diputada Celeste Amarilla advirtió a Horacio Cartes que ni intente realizar jugadas que implique sacar a Blas Llano de la presidencia del Senado para colocar a un Colorado en la línea de sucesión del Ejecutivo. Ojalá que no sea cierto, porque eso ya sería definitivamente antidemocrático. Y ahí sí vamos a salir a la calle, no solamente los jóvenes. Ahí sí que tenga cuidado, que se cuiden de hacer eso. Así que si eso ocurre, cuidado señor Cartes. El presidente de diputados envió un mensaje a Mario Abdo. Están acostumbrados a tenerle bajo por la cuerda a las autoridades, son gente de otros partidos en el Senado. Ustedes se olvidan lo que pasó, ustedes se olvidan lo que pasó justamente con Mario Abdo Benítez, quienes son los más beneficiarios. ¿Y por qué? Porque le dan gobernabilidad supuestamente. ¿Qué pasó con el Contralor de la República por tantos años? ¿Qué pasó con Sindulfo Blanco por tantos años? Y salieron algunas resoluciones en la corte que beneficiaban a maridos, a esposos de alguna senadora. Pero vamos a hablar con antecedentes y con pruebas, no vamos a tirarnos. Nosotros no queremos chataquear y le vuelvo a reiterar, a nosotros el tiempo no va a dar la razón en que no queremos ninguna participación en el gobierno. ¿A que Santa Peña volvería al Ministerio de Hacienda? No sé, no estoy al tanto, pero te vuelvo a reiterar, yo no creo que un referente hoy del Movimiento de Honor Colorado aceite un cargo, un espacio tan importante. Ustedes son testigos, pues creo que han escuchado de cómo hoy también esta gente que pensó que iba a llegar a la presidencia de la República por la ventana, cómo estaban repartiendo ya los cargos.